Hoy toca recorrer la ciudad de Puebla, acompáñenme. Puebla de Ángeles fue fundada en 1531 de acuerdo a los planes del obispo Julián Garcés y también se le conoció en ese entonces como Angelópolis. Está ubicada estratégicamente entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. El 5 de mayo de 1862, con la presidencia de Benito Juárez, rechazan pagar la deuda a Europa e intentan invadirnos. En ese entonces es el ejército francés el más poderoso del mundo. Imagina la importancia de este hecho. Por eso se celebra a nivel internacional el 5 de mayo, conmemorando la batalla de Puebla. ¡Viva México! Es la versión alterna al grito del 15 de septiembre y con todo derecho ganado por los mexicanos. Me quedé impresionado con la nueva versión de la ciudad, toda remodelada y de gran gusto, desde sus interiores y exteriores que no tienen palabra. Si vives cerca de la Ciudad de México, ampliamente es recomendable visitarla. No te arrepentirás. La Catedral Basílica de Puebla fue consagrada en 1649. Y es uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Puebla. Y pues vamos a dar un recorrido de esta zona, ¿qué les parece? Chequen estos elementos que vamos a encontrar en toda la arquitectura y paisaje de Puebla, que son estos tipos de picos y las fachadas que tienen un tablerado o recubrimiento de ladrillo y talavera poblana, que es denominación de origen ya para todos aquellos que se ven consumir algo. Y luego solamente en Puebla se puede fabricar la palavera de Puebla. Así que acompáñenme a este recorrido hacia la parte del Centro Histórico, Subcatedral y otros espacios bastante importantes, arquitectura en general, urbanismos y puntos de interés. No está permitido filmar en el interior, pero me atreví a hacerlo. Quiero compartir esta belleza. Es de las catedrales más impresionantes de México. ¡Suscríbete al canal! El Centro Histórico y sus alrededores es muy pintoresco y encontrarás mucha variedad de actividades como compras de artesanía, galerías, restaurantes, cafeterías y bares. Así se fabrican los churros. Me llamó la atención este centro comercial, ya que estaba construido de una forma industrial, me recuerda a la época de la Torre Eiffel. Y ya ha sido una semita árabe y un taco árabe. O sea, va en pan árabe. Es una especie de taco. Y pues veamos a ver qué tal es un super clásico de Puebla. Dice el tradicional oriental o algo así. No sé qué sea, va poquita porque no soporto mucho el picante. Y estos son los tacos árabes del oriental. Tiene un paquete que incluye un taco árabe. Es muy tradicional de Puebla. Y una semita, pero igual a la versión árabe. Algo que no puedo a la semita voy a combinar para aprovechar las dos recetas al estilo árabe. Y esto está ubicado a contra esquina de la catedral del ala izquierda, en la zona de los portales. Pues veamos qué tal está esto. Aquí es donde se inicia la receta original de los tacos árabes. Por eso es bastante conocido y tradicional. La primera es el sal y de ahí se hace la deformación para ser el pastor como lo conocen. Que en realidad se hace como pastor, pero no lleva chiote, queda blanco, muy fundamentado. Y es muy rico. Veamos qué tal está esto. Esta es la semita. Le puse bastante picante, así que mató mucho de los sabores. Pero está muy rico, la verdad. Y ahora va el taco. Y a veces no lo voy a poner nada. No lo voy a poner nada para saber exactamente el sabor real de él. Y veamos qué tal es esto. Realmente impresionante el interior de la iglesia de Santo Domingo. Sus retablos y todo el arte en oro con súper detalles dignos de conocer y fotografiar. De las mejores iglesias que he visitado en México. No dicen que darte un momento, aunque no sea religioso, es una verdadera joya de arte y literal con muchos kilos de oro en todo el interior. Gracias. 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 Gracias por ver el clip, comparte, dale like y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para más aventuras y experiencias.